¡Oh! ¡Wah! 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 Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean a Glorkian Warriors The Trails of Glork Vamos a hacer una review para Freedom Hispano o para Freedom en su totalidad realmente Este bueno es un juego bastante curioso como pueden ver el tipo es un Glorkian Es un extraterrestre podemos escoger la dificultad o normal o fácil yo creo que vamos a darle a normal Vamos a ver que nos pasa Bienvenidos cadete Glorkianos Sargento Buster Glark Ok To protect and Glark Hay que proteger esta ave de tres ojos ok Objetivo Fulmina invasores y protege nuestro asteroide ok Objetivo 2 recoge galletas ¿Es en serio? Objetivo 3 no te mueras Digo creo que ese es el más obvio de todos ¿no? Las galletas son sabrosas y útiles Recargan tu arma y se pueden convertir en créditos ¡Wah! Los créditos desbloquean nuevas funciones Y refuerzan el sentimiento de haber logrado algo que todos necesitamos Money ¿no? Los potenciadores mejoran tu arma y hacen feliz a tu super mochila ¡Ay cabrón! Cuidado con el robot mágico No da más que problemas Ok Y los controles aquí Esto no huele a nada ¿No? 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 Ah ok Left hand right Galletas Ya disparo doble Yeee ¡Wah! Moran estúpidos ¡Se me olvidó una galleta! ¡No! Galleta, 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 galleta Pues básicamente el juego está basado en... What the fuck ¿Qué son esas mierdas que tiran? Oh, esos aguantan más ¿no? Hay que matarlos ya Está basado como en... En estas navecitas del espacio ¿Cómo se llamaban? Juegos de antes bien raros Diablos ¿Qué es eso? ¡Un Chesco! ¡Woo! ¡Tengo un Chesco! ¡Sí! ¡Sí! Me espantan las pinches galletas que caen Joder Sí, miren Ahí Ah, mierda Empieza lo chulo ¡Ah! Hijos de la chegada ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien entretenido el pedo! ¡Un Chesco! ¡Woo! Más galletas ¡Más galletas! Muchas galletas Aquí me voy a quedar Y les vamos a dar a todos los que podamos Bueno, pues No sé si les está agradando el juego ¡Ay, cabrón! Son... Son kamikazes Ok What the fuck What the fuck ¡Se avientan bien loco! No sé qué son esas cosas Pero bueno Chesquito buena onda ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fuck Fuck, 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 fuck ¡Fuck! ¡Woohoo! No estoy acostumbrado a brincar con esas teclas Entonces ahorita tuve que utilizar las dos manos ¡Déjame en paz! ¡Maldita cosa! Joder, ya me dio uno ¿Y si lo toco? ¡Ah, lo puedo hacer para un lado! ¡Váse para allá, puto! Déjame en paz Ok, tengo un corazón y no me había dado cuenta Vas a tratar ¡Ay, cabrón! También estos son kamikazes ¿Es en serio? ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ah, joder! Dame un chesco, dame un chesco Quiero otro chesco ¡Woohoo! Muchas bolitas ¿Y mis propias bolitas más hacen daño? No ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Adiós! ¡Galletas, galletas, galletas! ¡Woohoo! Las galletas son lo chido de aquí este pedo Tenemos muchas galletas Galletas, 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 galletas Muchas, galletas, muchas ¡Fireball! ¡Oh, ya vieron! ¡Oh, se me acaban las fireballs! ¡No! ¡Un chesco, un chesco! ¡Un chesco! ¡Yay! ¡Ahí hay una vida y una super galleta locochona! Hace para allá, amigo Deja de poder O sea, los puedo aventar, pero No hace mucho daño Ahora llegaron nuevos Galletas, 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 galletas Me estorbo un poco Pero bueno ¡Oh, viene el jefe final! ¡No, no, 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 no! Amigo, hazte para allá ¿En serio estorbas? ¡Fuck it! ¡Le ganamos! ¡Ja, ja! Derrota no sé quién más Genial Pues bueno No sé cómo le estén viendo el juego La verdad Está muy intenso ¡Ah, joder! Eso me hacía daño No sabía ¡Oh, son piedras! ¡Ah, que la canción! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Pues no sé cómo vean realmente el juego Está bastante entretenido Está Intenso desde el principio Y bueno, te hace Pues te hace viajar acá bien locochones Nada Te hace viajar bien locochones En el espacio Matando aliens ¿No? Este Alien Attack Creo que se llamaba ese juego de antes Y había otro más antaño Este, no recuerdo Invaders Space Invaders Space Invaders Perdón Ese es más antaño todavía Y básicamente está Este, basado en esto Este juego No sé cómo lo hayan visto ustedes Si les haya gustado o no Está bastante curioso Y digo Que es un Es un juego Es un juego Tanto como para grandes Como para chicos Y si lo quieren regalar Está en Steam Aquí les voy a dejar el link En la descripción La verdad Está bastante Bastante entretenido Al menos a mí Este es un de los pocos juegos Que me gustan What the fuck En serio Una monada Z y C El más mono Los simuladores Me están atacando Este esteroide Mejor que Volváis a casa No vamos a ninguna parte Ah, o sea que Nos, me van a ayudar ¿Qué pedo con esto? ¿Es en serio? Ah, ahora tengo que hacer Lo que ellos digan Genial Trajes de batalla Y básicamente No tiene los graficones No tiene los graficones Como tal Pero Vaya que Es algo Poco común De un juego No sé Hace mucho que no Veía un juego Como estos Un balón Un balón ¿Qué pedo con ese balón? Un balón de básquet Un chesco Yes Ah, joder En serio Hay que moverse rápido Porque son Se vuelven locos Galletas 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 ¿Cómo sonríe el tipo este Cuando empieza a comer galletas? ¡Órale! Este tipo de ataque Está padrísimo Wow Recuerdo los de Space Invaders Y Oh, se juntan todos en medio ¿Qué no es eso? Ah, joder ¿Por qué le he dado a agarrar el chesco? Me mataron Vamos a pedir una pizza Bueno, pues no sé cómo hayan visto el juego La verdad Está bastante curioso Si quieren regalarlo a un amigo O a un nieto O un hijo La verdad Es bastante padre Porque pues Si ustedes son Gamers Padres gamers Abuelos gamers Este juego Los va a Recomenzar A sus hijos o nietos A los primillos ¿No? Más que nada Los primos Este Pues porque Es como retro Es básicamente retro Pero lo acaban de sacar Este se llama Glorkian Warrior Por si lo quieren buscar Aquí dejo el link Abajo en la descripción Está súper barato Y la verdad Se los recomiendo Para que lo jueguen Está muy muy padre Bueno bandita Pues hasta aquí Dejo este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con otro Retro Salad No Sin No 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 Gracias por ver el video.